Acuerdos a un año. Porque el Estado requiere mejores condiciones para su desarrollo económico. Los diputados de Jalisco trabajamos en la creación del Instituto del Emprendedor, el combate a la corrupción, la certificación de playas limpias e incluyentes y en la tipificación como delito de la suplantación de identidad. 60 legislatura, diputados responsables.